¿Queréis saber el posible once que se va rulando de Quique Setién para disputar el partido contra el Nápoles? A continuación. Ojito a estas declaraciones de Gerd Bale, criticando a la afición del Real Madrid. ¿Tiene razón? También nos vamos al mercado de fichajes, como cada día. El Real Madrid no hará ningún fichaje, seguirá con la misma plantilla la temporada que viene. Y ojito porque también se va rulando de que el Vals ha rechazado una muy buena oferta por Trincao. Todo esto y mucho más en el JKC News de hoy. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí, en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una JKC News de hoy, que he recogido las noticias más interesantes del día. Y bueno, tampoco hay mucho de comentar. Se acerca dentro de poquito ya la Champions League, es por eso que te aconsejo bestialmente además. Es decir, botón de suscripción ya, porque aquí os voy a ofrecer un contenido de Champions League que os vais a flipar en colorines. Y por supuesto, ya sabéis, cada like, mini orgasmo para JKC Live. Y bueno, tratando esta primera noticia, se trata de las declaraciones de Gareth Bale. En una entrevista, bueno, pues al final ha criticado un poquito a la afición del Real Madrid y lo traduzco. Comentó Gareth Bale que si no lo estás pasando bien en el campo, esperas que te respalden, pero hacen lo contrario. Te silban. Te hacen sentir peor. Pierdes confianza y juegas aún peor. Esto realmente, ¿qué queréis que os diga? Algo de razón sí que es verdad que tiene. Algo de razón sí que es verdad que tiene, porque incluso... A ver, la prensa también ha creado una campaña en contra de Gareth Bale que ha sido bestial. Ha sido bestial y eso ha conllevado que sin ni siquiera Bale dentro del campo, pues haber hecho ninguna cagada. Es decir, nada más comenzar el partido. Ya por esas campañas del Gareth Bale, de qué tal, de no sé cuánto. Pues al final ha conllevado que cada vez que tenía el balón Gareth Bale empiece o termine el partido, la afición del Bernabéu le silbaban. Recuerdo, si mal no me equivoco, en este partido de ronda contra el Paris Saint-Germain que empatamos a dos. Gareth Bale tuvo una ocasión muy clara casi al terminar el partido. Es decir, iba a lanzar, y bueno, lanzó una falta cercana al área del Paris Saint-Germain y podíamos incluso ganar ese partido que nos remontó el PSG a dos. Y recuerdo que para lanzar la falta, la afición del Bernabéu le empezaron a silbar. Y yo, sinceramente, en ese momento estaba flipando, ¿no? Porque era una falta peligrosa y aparte la lanzó súper bien. No sé si pegó al palo finalmente, no me acuerdo muy bien, pero lanzó muy bien. Y la afición del Bernabéu, estaban silbando, ¿no? Entonces sí que es verdad que hayan algunos aspectos que, a ver, sinceramente, la afición del Real Madrid es de las más exigentes del mundo. Criticamos mucho, yo me considero que también critico bastante. Pero yo se voy al Bernabéu, tío, yo miro el partido, yo miro el partido y luego ya pues critico lo que tenga que criticar. Otra cosa diferente es que yo esté, por ejemplo, aquí en mi estudio, narrando el partido. Y que me cague cada 2x3 cuando haya alguna cagada en pleno partido que algún jugador ha cometido de mi equipo. Pero sí que es verdad que ahí tenía parte de algo de razón. Pero claro, es que Gareth Bale tampoco ayuda. Tampoco ayuda, ¿no? Con los gestitos en la grada, ¿no? Con durmiendo o riéndose cuando el Madrid está jugando, pues yo qué sé, en la liga, por ejemplo, ¿no? En plan de bromitas, ¿no? Es decir, hay gestos que Gareth Bale, pues claro, no ayuda a que haya una reconciliación entre la afición y el jugador. Yo creo que ya al final, si ya la tienes cruzada con la afición, como pasó con Coutinho, ¿eh? Ya no hay por dónde cogerlo. Quiero saber en la caja de los comentarios qué opináis acerca de esto. ¿Creeis que Bale tiene razón? ¿Creeis que el Bernabéu silba demasiado a sus jugadores? ¿Y si esto perjudica, sí o no? Yo insisto, es que, en mi opinión, el Bernabéu premia mucho el esfuerzo. Da igual si a lo mejor no te salen bien mucho las cosas. ¿Y por qué se aplaudía tanto a Raúl, por ejemplo? Porque Raúl, a ver, tampoco era un tío que era bestial, en plan, no hacía muchas filigranas, no hacía muchas cosas, ¡Oh, qué dios, Dios! Tal, pero sin embargo era un tío que le ponía, vamos, el sacrificio entero y sudaba mucho la camiseta. Si tenía que disputar un balón que no iba a llegar, aún así intentaba llegar. Entonces, esos gestos el Bernabéu los premia mucho con aplausos. Luego ya si ves que te arrastras en el campo, pues tampoco pidas aplausos. Pero sí que es verdad que los silbidos, ¿no? Al fin y al cabo, pues sí que pueden perjudicar, ¿no? Pues sí que pueden perjudicar al juego del Real Madrid en el acto. Y hablando todavía del Real Madrid, se ha estado comentando de que no tienen previsto fichar a nadie y seguirán con la misma plantilla la temporada que viene. Y que en 2021, el verano de 2021, ya sí que intentarían hacer fichajes de jóvenes talentosos y ojito con los nombres que tienen apuntados. Uno es Kylian Mbappé, el otro es Erling Haaland y el otro es Kamavinga. Tres jugadores que tienen apuntados para ir a saco a por ellos en el verano del 2022. Evidentemente, por la crisis, el Real Madrid quiere mantener esta plantilla, tal vez con algunas salidas, pero no quieren hacer ningún fichaje importante. Vamos a ver si esto funciona o no. A mí me gustaría ver algún fichaje, aunque sea jovencito, ¿no? Aunque sea jovencito, pero bueno, si al final no se puede, tampoco me quejo mucho de la plantilla que yo tengo ahora mismo con el Real Madrid. Porque tenemos, oye, si se recupera mejor en el azar, creo que tenemos una buena ofensiva arriba. Si está bien Vinicius, si está bien Rodrigo, ¿no? En la medular, pues creo que también estamos bastante bien. Sí que es verdad que, claro, no tenemos recambio de Casemiro, pero bueno, tenemos a Casemiro, Kroos. No sé si Mod seguirá un año más o no, pero también tenemos a Fede Valverde, ¿no? Y tenemos también una muy buena defensa todavía, ¿no? Y un gran portero. Entonces, al fin y al cabo, vamos a ver cómo juega el Real Madrid a esta Champions League contra un gran equipo como es el City. Y ahí pues veremos si el Real Madrid finalmente sí que necesita algo urgente o no. Si no lo necesita urgente, pues veo bien que empiecen a obrar un poquito para ya pegar el punch en el verano del 2021. Sobre todo con el objetivo, para mí, prioritario que tendría que ser Kylian Mbappé. Y hablando también del mercado de fichajes del FC Barcelona, en portadas, en los medios del FC Barcelona, comentan de que el Barça ha rechazado una oferta por trincao de 60 millones de euros de un equipo de la Premier League. Esto ya mismo lo dijeron con Ansu Fati. Yo al final, yo no sé si esto es verdad o lo están diciendo para poner en un buen lugar a Bartomeu en plan, no, mira, eh, que Bartomeu está protegiendo aquí a los jovencitos. Yo realmente, esto a mí ya me huele, pero bueno, oye, puede ser verdad, puede ser verdad, yo no lo niego, pero claro, es que al Barça le costó 31 millones de euros a trincao y al final, pues, coño, le estaban ofreciendo el doble, ¿no? Y el Barça que vendió a Artur prácticamente para ajustar cuentas, por así decirlo, teniendo a trincao que, oye, es un jugador que parece interesante pero que evidentemente tiene que todavía crecer, tiene que pegar el punch, tiene que ver si se adapta o no. Y Artur, pues, realmente en el Barça hubiese, tal vez, eh, tenido más punch, eh, a lo largo. Que ya es un jugador que ya incluso está con la selección absoluta, que ya es un jugador que, bueno, que no haya hecho una buena temporada, eh, desde que llegó, pero yo creo que tenía, tenía estilo para adaptarse a lo que busca el Barça. Pero bueno, eh, lo ha rechazado, así que de momento, eh, tiene contrato hasta 2025 y su cláusula sigue siendo de 500 millones de euros. Vamos a ver qué tal sale ese trincao, eh. Y por último, os quería comentar aquí la posible alineación que se va filtrando de Quique Setién para disputar el partido contra el Nápoles. Y aquí hay diversas opiniones, porque, por ejemplo, el Sport dicen que van a jugar con una 3-5-2 y el Mundo Deportivo con una 4-3-3. Yo también daré mi opinión, así que, eh, vamos a comentar la del Mundo, la del Sport, para empezar. Y se dice que van a salir con Ter Stegen en portería, defensa de 3 con Semedo, Piqué y Lenglet, eh, dos carrileros largos con Jordi, Alba, Sergio y Roberto en el centro del campo, ante la ausencia de Busquets y Arturo Vidal, Bastard de Jong, Ricky Puch, Rakitic y Suáez Messi como doble atacante. Sin embargo, el Mundo Deportivo apuesta por la 4-3-3 con el Ter Stegen en portería, Alba, Semedo laterales, Piqué, Lenglet como pareja de centrales. En la medular apuestan por De Jong, Rakitic y Sergi Roberto y arriba Griezmann, Messi y Suárez, ¿vale? Yo, en mi opinión, eh, estoy más de acuerdo con la del Mundo Deportivo. No creo que se tiene apuesta por Ricky Puch de titular, no lo creo, en un partido tan vital como este. Así que yo, eh, mi opinión, creo que va a ser más aceptada la del Mundo Deportivo. No se hará vosotros en la caja de los comentarios qué alineación creéis que va a ponerse bien, la del Sport o la del Mundo Deportivo. Espero ver vuestro comentario. Y bueno, hasta aquí el JKC News de hoy. Espero que os haya gustado, insisto, si os gusta, un buen me gusta para que siga con la sección. Y más tarde tendréis más vídeos muy interesantes. Así que activad la campanita para que recibáis la notificación y suscribiros. Sobre todo suscribiros para no perderos ningún solo vídeo más de lo que se acerca, eh, prontito. Champions League, aquí narrando en JKC Live. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias.